Ha realizado el Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, curso de posgrado en Bioderecho y Biomedicina, es miembro de la Asociación Civil Foro de la Práctica Profesional de Santa Fe, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Santa Fe, miembro del Instituto de Bioética de la Universidad Católica de Santa Fe, miembro del Comité de Bioética del Hospital Centenario de Rosario y igualmente miembro del Comité de Bioética del Hospital Materno Infantil San Roque de nuestra ciudad de Parana. Ha realizado numerosas publicaciones en Bioética. Doctora, mis gracias y gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar agradezco la invitación. A mí el tema que me tocó es la crítica jurídica y bioética al caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de marzo de 2012, fecha en que dictó sentencia en la causa FAL sobre medidas autosatisfactivas. Comenzando entonces en primer lugar por los hechos, diremos que la Tora, madre de la menor AG, menor de 15 años de edad, recurrió al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut para formular la denuncia penal contra su esposo, quien supuestamente había violado a su hija, que era menor de edad. Recalco esto porque va a ser muy importante a lo largo del análisis de la sentencia. En enero de 2020 solicitó a un juzgado penal que declarara la interrupción del embarazo que cursaba la niña de 8 semanas de gestación en base a lo previsto en los artículos 86, inciso I y II del Código Penal. Hago un paréntesis aquí, el artículo 86, inciso I, declara que el aborto no será punible cuando el embarazo causare un grave estado a la salud de la madre. Es de recalcar que este supuesto excluye que la madre se haya puesto en peligro en forma voluntaria y se debe recurrir al embarazo como en última posibilidad, como en última posibilidad una vez que se hayan agotado todos los tratamientos que sean posibles. El artículo 86 refiere básicamente a la violación o atentado al pudor de una mujer higriota o demente. El juez penal indicó que carecía de facultades para resolver la cuestión y ordenó el pase de los autos a la Fiscalía. La Fiscalía se declaró incompetente ya que este foro no podía resolver ese pedido. No conforme con esta respuesta, la actora inició una medida autosatisfactiva ante el juzgado de familia número 3 de Comodoro Rivadavia solicitando la interrupción del embarazo de la niña. Esta petición fue rechazada tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones de la provincia. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut hizo lugar a la petición de aborto considerando que se encuadraba dentro de uno de los casos de aborto no punible previsto por el artículo 86, que se hizo segundo, primera parte del Código Penal. Consideró esta hipótesis una interrupción del embarazo como constitucional, es decir, que no lesionaba ninguno de los principios establecidos en los tratados internacionales que a partir de la reforma constitucional, de la última reforma constitucional del 94, gozan de jerarquía constitucional. También consideró que el artículo 86, inciso segundo, no solicitaba la autorización judicial para que el aborto se llevara a cabo, pero que igualmente se la otorgaba para poner fin a la controversia en esta instancia. Fue así que días después de la sentencia del Superior Tribunal, el aborto fue realizado en un hospital zonal de Trevió. Hago paréntesis aquí también para comentar que procesalmente una sentencia puede ser ejecutada cuando se encuentra firme. ¿Una sentencia está firme cuando dentro del plazo previsto por la ley procesal no se ha interpuesto en ningún recurso? Si se interpone algún recurso, es necesario resolver primero ese recurso y suspender los efectos de la sentencia. ¿Qué pasa aquí? El asesor general subrogante de la provincia de Chungut había interpuesto un recurso extraordinario entre la Corte Suprema de Justicia. Había asumido la representación de nacituros. Nacituros, digamos, refiere a la persona por nacer en los términos del artículo 63 del Código Civil, por lo cual se considera que es persona por nacer todo aquel que no habiendo nacido se encuentra concebido dentro del seno materno. En este caso, digamos, el seno materno refiere al vientre de la jefe, la hija del actor. Se agravía por la interpretación que el artículo 86, inciso segundo, realizó el Superior Tribunal de Justicia, por el cual no se limitó a analizar la causal prevista en ese inciso que refiere a la violación de una persona idiota o demente, y que desconoció el plexo constitucional por el cual el Estado argentino protege la vida humana desde el momento de la concepción. Ya radicada la causa esta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se corrió un traslado a la Defensora General de la Nación y a la Defensora Pública de Menores e Incapaces. La primera asumió la representación de la niña menor de edad y consideró que había que confirmar la sentencia penal. Por su parte, la Defensora Pública de Menores e Incapaces, asumiendo la representación del nacicuro, consideró que la sentencia debía ser revocada. El Procurador Fiscal de la Corte Suprema consideró que la cuestión debía declararse abstracta. Una cuestión, procesalmente hablando, se declara abstracta cuando el supuesto de hecho que le dio origen ha desaparecido. En este caso, el supuesto de hecho, en este caso que estamos analizando, había desaparecido también. Porque el niño, que supuestamente era producto de una violación de esta menor hija de la actora, ya había sido sacrificado, porque el aborto ya se había realizado. No obstante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que debía entender en la cuestión, ya que se había cuestionado la validez de una norma legal en relación con los preceptos establecidos por la misma Constitución Nacional. Y que la omisión del tratamiento de la cuestión podría generar o traer aparejado responsabilidad internacional del Estado argentino, ya que diversos organismos internacionales se habían propugnado en contra de la interpretación restrictiva que los casos de aborto no pudieron realizar en los tribunales judiciais. Si nosotros ingresamos a la página de Naciones Unidas, en la parte pertinente que refiere a los comités evaluadores, sobre todo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, vemos que en la traducción más fidedigna al español que nosotros hablamos, lo único que hacen estos comités es recomendar la aplicación restrictiva de lo que supone el artículo 86, inciso segundo del Código Penal, es decir, violación o atentado al pudor de una mujer idiota de mente. En ningún momento se reclama una interpretación extensiva a los casos de violación de una mujer en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Qué sucede con esto? Estos comités lo que plantean es una modificación de la legislación penal vigente. Obviamente estos comités monitorean a los tratados internacionales de derechos humanos han omitido la consideración de que a partir de la reforma constitucional del 94 y por la cual nuestra Constitución recepta estos tratados, en el artículo 86, en su inciso primero y segundo, ha caído en lo que se llama desuetudo. Es decir, existen normas más favorables a nivel internacional consagradas por la Constitución, la ley fundamental del Estado, por lo cual estas normas de carácter legal entran en cohesión. Entonces, prima siempre la voluntad del legislador constitucional por la del legislador común. Ya entrándonos en los argumentos, corresponde decir que la Corte Suprema de Justicia realiza una interpretación amplia del artículo 86. Considera que en este caso no se vulnera lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, dado que estos instrumentos internacionales no imponen llevar adelante una interpretación restrictiva de la norma en cuestión. y que así los principios de estricta legalidad y pro domine lo imponen. El principio de legalidad está consagrado en el artículo 19, última parte de la Constitución Nacional, y sostiene que todo habitante de la Nación no está obligado a hacer lo que la ley no manda en privado y lo que ya no prohíbe. ¿Qué quiere decir esto en este caso puntual? Que la interpretación que realiza la Corte, por la cual no se necesita autorización judicial para llevar adelante un aborto, está incluido dentro de este supuesto. Nadie, o sea, la ley no manda que se requiera la autorización judicial. Por ende, el aborto tiene que realizarse a sola petición de parte. También la Corte hace una interpretación bastante dudosa de lo que es el principio pre-homine. Principio pre-homine que implica la interpretación de las normas de manera extensiva. Las normas se interpretan de la manera más favorable de acuerdo al caso del análisis. Acá, digamos, se omitió considerar que la norma más favorable era la que se tenía que aplicar a la persona por no ser, no, digamos, a la salud de la madre. La vida humana, en cuanto a bien jurídico penal, protegido prima sobre cualquier otro bien jurídico. Una derivación de este principio es el indubio pro-persona, es decir, si la Corte dudaba de la existencia o no de la persona humana, tendría, en base a este principio, que haberse expedido por la existencia de la persona. Debe entenderse también que el supuesto de aborto no penible contemplado en el artículo 86, inciso segundo del Código Penal, debe practicarse respecto de la violación de cualquier mujer, independientemente de la salud mental de la víctima. Otra de las cuestiones que la Corte analiza es esto, la ley 23.849 que ratifica la Convención de los Derechos del Niño, realiza, Argentina cuando la suscribe, realiza una reserva por la cual considera que debe interpretarse como niño toda persona, todos los hermanos desde el momento de la concepción. La Corte considera que esto no es una reserva, sino más bien una declaración interpretativa en los términos de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Esta convención data del año 1969 y en el momento en que fue suscripta, existía en la doctrina jurídica internacional, o sea, en la década del 60, la opinión fundada de que la reserva y la declaración interpretativa eran dos cuestiones totalmente distintas. La reserva refería a una norma por la cual, en este caso el Estado argentino, declara no aplicable la disposición del tratado en las condiciones de vigencia de ese tratado. La declaración interpretativa, valga la redundancia, es una declaración unilateral del Estado por la cual refería a la interpretación extensiva de distintas normas previstas en esta convención y que se iban a aplicar en las condiciones de su vigencia. ¿Qué sucede? Hoy esa doctrina internacional ha sido abandonada y de hecho, cuando surge esta convención, la convención misma otorga el mismo régimen jurídico a la reserva como la declaración interpretativa. Es decir que están en un plano de igualdad para la Convención de Viena las dos cosas refieren a declaraciones universales y tienen el mismo tratamiento. No es que una tenga un rango superior y otra un rango inferior. También la Corte sostiene que la judicialización de esta causa, o sea, de los abortos, no permite garantizar el efectivo derecho a la salud de la gestante como si tampoco garantizar el acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras. Para acceder entonces a este caso de aborto no punible solo se requiere el consentimiento de la gestante acompañado por una decisión médica de llevar a cabo la interrupción del embarazo. Se considera esto dado que el Código Penal según la Corte no prevé la autorización judicial y aparte de no preverla una vez reunida todas las condiciones que el artículo 86 establece no corresponde otra solución más que la interrupción del embarazo. No se exige y esto lo grado ni la denuncia ni la prueba de la violación ni tampoco su determinación judicial. solamente con una declaración jurada prestada por la niña adolescente o mujer que ha sido violada o el representante legal en su caso es suficiente para que se lleve adelante el aborto. En una declaración jurada dejamos la vida de una persona. Imagínense una declaración jurada similar a la que hacemos en la FIP por la cual digamos se decida la vida de una persona la gravedad que esto tiene. Asimismo exhorta a las autoridades nacionales y provinciales a dictar protocolos de acción protocolos de acción que refieren a guías que fijen el procedimiento a través de cual los abortos no punibles se llevarán a cabo. Todo esto con fundamento en garantizar el efectivo acceso a las prácticas médicos sanitarias. Esto obviamente nos merece una reflexión que gira en torno a la pregunta ¿es obligatorio el fallo de la Corte Suprema? ¿Quién lo puede cumplir? ¿Se puede desobedecer? Las decisiones de la Corte Suprema solo deciden el caso concreto sometido a su fallo y no obligan legalmente. Esta es una doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que si ustedes se fijan fue dictada en la causa en el año 1893 y esa doctrina no fue abandonada hasta el día de la fecha. Las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia tienen el mismo alcance y los mismos efectos que la declaración de cualquier tribunal ordinario. Las resoluciones de la Corte ni siquiera obligan a los tribunales inferiores a ser acatadas. Ni siquiera eso. Por lo cual, una persona común que no se vea involucrada en este caso determinado puede desconocerla perfectamente. asimismo, el fallo analizado avala la muerte de un ser humano inocente favoreciendo la impunidad del ilícito que le dio origen. Una violación. Adentrándonos ahora en la cuestión bioética de manera general y aproximándonos a una definición podemos decir que la bioética es la disciplina de la filosofía moral que considera la licitud o no de determinadas acciones que involucran a la vida humana y a determinados principios éticos. Existen distintos modelos de bioética imperante digamos por decir de una manera en la doctrina pero digamos el que mejor realiza un juicio bioético crítico sobre este caso y sobre los casos de aborto es el modelo personalista. Modelo que desde una perspectiva ontológica racional considera a la persona humana un fin en sí mismo nunca un medio para alcanzar un fin. Modelo que defiende a ultranza la dignidad de la persona humana y que considera que el ser humano es el único que tiene reflexión sobre sí mismo y capacidad de autodeterminación respecto de su acción. El aborto es la interrupción prematura de un embarazo que culmina con la muerte del embrión o feto genera un dilema ético es decir un conflicto entre valores por lo cual digamos que para que un juicio bioético sea correcto debe responder a estas preguntas que ustedes pueden leer y debe ser la cuestión delimitada específicamente cosa que la reflexión bioética y el juicio posterior que se haga sea lo más fidelismo posible y responda a la dignidad de la persona humana. Obviamente el problema en términos generales que se nos presenta es si es lícito matar a una persona es lícito desde el punto de vista moral y jurídico matar a una persona humana una persona que se está gestando en el vientre de otra una cuestión práctica refiere a esto puede ser lícito y hace hincapié en esto matar a un ser humano es siempre lícito en cualquier tiempo o circunstancias matar a un ser humano obviamente la solución supone el sacrificio de una vida en pos de otra pero para llegar a esta decisión no se consideró que la vida en sí misma la vida de cualquier persona vale igual a la otra no podemos hacer un distingo entre una persona por nacer y una persona adulta o una persona anciana siempre vale lo mismo bueno en este caso de aborto por lo general los casos de aborto tienen fundamental importancia y desempeñan muchas veces un rol importante en los comités de bioéticas que son equipos interdisciplinarios que deliberan sobre determinados principios y determinados conflictos bioéticos que se presentan y emiten recomendaciones las cuales por lo general no son vinculantes uno de los supuestos bueno voy a cortar el caso pero uno de los supuestos es este de mujer violada me ha tocado presenciar una discusión sobre esto y bueno hay distintos puntos encontramos que no no lo voy a detallar en razón del tiempo pero sin embargo la pregunta usual es esta ¿cómo se puede exigir que una mujer soporte por nueve meses que crezca en su interior el fruto de una violación? ¿cómo le podemos exigir si cada día de su vida le va a recordar a esa persona que esa persona digamos no es fruto por ejemplo no es fruto del amor sino digamos de un acto violento? obviamente aquí hay un conflicto un conflicto grave entre dos entre dos vidas jurídicamente protegidas sin embargo un comité de bioética debe llegar mejor dicho a la solución más favorable para ambas partes debes salvaguardar la vida de las dos y en este caso brindar asistencia médica psicológica y espiritual a la persona concluyendo ya y tratando de dar respuesta a esta pregunta de si es físico matar a un inocente con intención directa muchas disciplinas que ahí ustedes pueden ver no responden a esta pregunta de manera negativa de manera afirmativa todos hacen un juicio crítico y negativo la filosofía la ética esto es el derecho ni hablar un principio que se cae de maduro prácticamente la vida de la persona nunca se pone en juego independientemente de cual sea la situación siempre se tiene que proteger la vida o sea la vida humana no puede caer en principio esta vida humana no puede caer en voz por ejemplo de la salud de la madre porque son dos bienes que no se encuentran en un pie de igualdad siempre prima la vida finalizando les cuento esto en 2010 el destacado ministro de la corte suprema de justicia de la nación Ricardo Lorenzetti refiriéndose a la respuesta del pueblo alemán en los comienzos de dicho régimen de fasto advirtió las sociedades se adormecen cuando comienzan a tolerar estos pequeños actos las sociedades son fuertes cuando reaccionan Lorenzetti se olvidó de esto que sostenía más que dos años atrás cuando firmó la resolución por la cual se aceptaba este aborto este es un dilema de hierro como pueblo argentino ¿vamos a tolerar o reaccionar ante estos pequeños actos matando asituros por orden judicial a pedidos de sus familiares más directos y con ejecución gratuita realizada por el Estado y sufragada por todos los argentinos para reflexionar muchas gracias aplausos 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 aplausos